Y nuevamente, vuelve, Gama Sonido del Sur y Aries Sock, nuestro disco móvil con exclusividad. Aries Disco Sock, con sabor, y para mi Ecuador entero, amor de pobre te ofrezco, ven a gritar. Amor de pobre te ofrezco yo, amor de pobre que no tengo miedo, amor de pobre te ofrezco yo, amor de pobre para los dos. ¿Cuánto quisiera mejor morir para no pensar ya más en tu amor? ¿Cuánto quisiera mejor morir para no pensar ya más en ti? ¿Cuánto quisiera mejor morir para no pensar en ti más, Cholita? Y recuerda que la pobreza reina en Ecuador, te lo canta Vicente y los quienes conformamos Gama Sonido del Sur. En el órgano, Juan César. En el bajo, Jaime Brito. En la batería, el negro de oro, Martín. Con su director, ¿quiénes habla? ¡Vicente! Y con sus cantantes, Vicente y Jimmy. Con otro director, dice... Amor de pobre te ofrezco yo, amor de pobre que no tengo miedo, 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 amor de pobre para los dos. Y ella y Chillo, para la familia Tobay Chimpo. Para ti, Rosita. ¡Oye! ¿Cuánto quisiera mejor morir para no pensar ya más en tu amor? ¿Cuánto quisiera mejor morir para no pensar ya más en ti? Vamos Juanito Vaya, vaya Y esto va Esta es tu música Ricardo Zuntaxi Pedro y Raúl Con mucho cariño Desde Cuenca te lo dice Gama Sonido del Sur Y Audio Sistema En nuestro cuarto Cuarto volumen Y así Y con mucho cariño en Chilogaño Para la familia Medina Berrones Así Amor de pobre Te ofrezco yo Amor de pobre que no has de encontrar Amor de pobre Te ofrezco yo Amor de pobre para los dos Y la última Juanito Y se ve el sentimiento de Vicente Para todo el mundo Mejor me voy Si tú me quieres como yo a ti Toda la vida yo te amaré Si tú me quieres como yo a ti Toda la vida yo te amaré Amor de pobre que ofrezco yo Amor de pobre que no has de encontrar Amor de pobre que ofrezco yo Amor de pobre para los dos Amor de pobre que lo העways Por arco Amor de pobre que ofrezco yo Amor de pobre que inicie el tauelo Amor de pobre